Oye, es la versión 2013, muchacha, JF, DJ Eran Para bailar en la bamba, para bailar en la bamba Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia Para bailar en la bamba, para bailar en la bamba Báilalo, ven para acá, no seas tímido Bózalo, bózalo, ten cuidado, no te pierdas el ritmo Báilalo, báilalo, dos veces está permitido Bózalo, bózalo, sobróco sin poner una mano en el piso Para bailar en la bamba, para bailar en la bamba Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia Ya pa' ti, pa' mí Ay, arriba, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Todos juntos hacemos la ola, una lluvia de papeletas, como si fuera el día del carnaval. Sigue con tu movimiento, nena. Cuéntete como mi papa loca. Lo que quiero es solo una cosa. Que cante mi gente este tema. Oh, 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 eh. Nos vamos de rumba. Oh, 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 eh. El verano ya empieza. Oh, 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 eh. Sigue. Oh, 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 oh. Hoy baila esta bamba lucha. Baila la cosa y amor. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Se necesito una poca de gracia. Una poca de gracia. Para ti, para mí. Ay, arriba, arriba. Ay, arriba, ay, arriba. Por ti, seré. Por ti, seré. Por ti, seré. A lo máximo. Bamba, bamba. Sube la mano. Bamba, bamba. Baila conmigo. Bamba, bamba. Y canta conmigo. Bamba, bamba. Y ya se acabó.